Ese hombre le dio un tiro en la cabeza al muchacho ese, mirá Le dio un tiro en la cabeza, un viejo El del 19 El auto es el del 19, le dio un tiro en la cabeza Ahí se va el auto, la patente del auto S-E-R-601 Es el auto que le pegó el tiro en la cabeza Y yo justo pasaba ahí por Cuyen y Les Garza Y veo que están discutiendo dos personas, uno un hombre mayor, un hombre grande Pelocanoso Y le efecta, le tira un tiro, le tira un tiro en la cabeza, en la cara Y después se sube al auto, un Renault 19 blanco Y se retira del lugar ¿Eran dos personas o había alguien más? No, eran dos personas, después se arrimó un montón de gente En lo cual el tipo este, el que dispara, nos apunta a todo Se sube al auto, se queda unos segundos y después se retira del lugar Del Renault 19 blanco ¿Nos amenaza a todos? ¿A todos los vecinos? ¿A todos? Sí, a todos los que estábamos ahí Yo justo pasaba en mi vehículo y justo lo... Sí, a todos, nos apunta a todos Por eso nadie se arrimó y una señora lo socorrió al herido ¿El muchacho, digamos, herido, venía caminando solo? No lo vi, yo justo pasaba y vi que estaban discutiendo dos personas Y bueno, el hombre este... Este hombre saca de la campera el revólver y le afecta el disparo No vi si estaban los dos caminando Lo que sí sé es que el hombre grande se va en el Renault 19 Patente del auto, S-E-R-601 Es el auto que le pegó el tiro en la cabeza ¡S-E-R-601! ¡S-E-R-601!